Música ¡Damn! ¡Sí! ¡Sí! Yo pido paz, hermanos, yo soy como un pony, mírame, soy gordo, no te despojo a solos. ¡Bien! Responde Oce. Hay batalla y debo de desplumar a este canalla. Hablas de paz, de barrabás, traigo 40 ladrones pa' secuestrar todo intelecto mierda. Es así como el Oce canta, improvisa. Hablas de paz y creo que no te ubicas porque tengo la certeza. Hermano, me pides paz y ahí te digo paz de la verga. Pero disculpa, me puse sádico. Tengo la condición pa' rapiarte clásico. No tengo que hacerlo así a lo básico. Ganarme tú a mí, no, yo contra ti eso es tácito. La gente está loquita. Preguntan porque el Charly se excita. Habla de José y no se ubica. Se pone a pensar, otro con la frustración. Que porque él no fue a España y si fui yo, no fui campeón. ¡Qué estupidez, hermano! Empieza a hablar con argumentos. Certero te tengo aquí en el pavimento. No, disculpa, es madera. Así que cuidado. ¡Bien! Salta que si no te pide paz y se quiebra esta mierda. Mira que sin aire me quedé. Pero la paz interior me hizo retroceder. Agarrar un poquito más de aire para verte... ¡Tiempo! Hay un tiempo y ya te fuiste, man. ¡Y batalla! Entro al contacto, me hablan de alas y aquí tenemos al pajarraco. Llego con condición de novato. Alas de la da Red Bull, a mí mi rap sensato. Por eso es que entro y no firmo contrato. Los contratos son pa' huecos. A mí háblame de pactos, de conciencia mortal. Para poder rapear, que tú rapeas bien, pero no fluyes como yo en mi instrumental. Vengo a barrar, agarrar el versus. Mira bien tu cara, que ahora mismo te vas tú. Las alas que te van a dar para volar serán para que no gastes en pasaje y a tu casa llegar. A mí sí me las dieron, pero para irme de aquí. Mi pasaporte está completo, ya me puedo largar. Por eso tengo los versos y he venido a consumir. Después de esto hay un after party, pero no voy a pagar. Discúlpame, las alas se te fueron. No era pie forzado, era arte en el cerebro. Lo que tenía y ahora yo apuesto que te vas a poner todo frustrado y a rapear. ¡Diez! Ah, quedan diez. Más tiempo pa' date. Busca un par de alas, métete al combate. Si tienes razón, si tienes condición, pajarito y el ave fénix ya resucitó. Ya, yo circulo, voy como un ave tomando huelo nulo. Te voy a decir, compa, que en esto tú eres un nulo. Te ganó el novato, es duro. Mira, mi hermano que no tiene los vínculos. Te voy a decir, compa, que yo no hago el ridículo. Te voy a decir que tienes alas, pero cuando llegues a tu casa recuerda que hoy perdiste tu título. ¡Bam! Hermano, yo improviso demasiado. ¿Por qué estás haciendo así? ¿Tú eres como un huevado? Ponte serio, que Panamá es el misterio. Y el que no huela las alas, se va pa'l cementerio. ¡Bam! Porque yo tengo las pilas. ¿Tas viendo Charlie? Soy el de huevuputa, soy Godzilla. Compa, conmigo ponte en la pila. ¿Qué vas a pedir pa' compadre? En esto soy un kila. ¡Bam! No me respetas. Mira a mi hermanito que te quito la careta. Mis letras, compadre, mis letras son bata. Y me fumo marihuana, compa, como fuera rata. ¡Diez! Yo improviso demasiado. Las alas te las han como cortado. Porque ese estilo compa no es nada admirable. Le presento a Oce de Red Bull, el muñeco inflable. ¡Bam! ¡Diez! Oce. 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 CC por Antarctica Films Argentina